La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó mediante un comunicado de prensa que para el 2022 se espera un crecimiento del 3.2 por ciento, superior al indicado en agosto pasado, pero para el próximo año, el organismo prevé que la desaceleración se acentúe en América Latina y el Caribe, con un crecimiento de un 1.4 por ciento en el 2023. Según la Cepal, en el próximo año los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable, en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, tasas de interés más altas y menor liquidez global. En lo interno, los países de la región enfrentarán nuevamente en el 2023 un complejo entorno para la política fiscal y monetaria. En lo monetario, el aumento de la inflación condujo a los bancos centrales, al igual que en la mayor parte del mundo, a aumentar las tasas de política y a reducir el crecimiento de los agregados monetarios. Si bien se prevé que en el 2023 este proceso llegue a su fin, los efectos de esta política restrictiva sobre el consumo privado y la inversión estarán presentes durante el próximo año. Para las economías de América Central y México, el bajo dinamismo de Estados Unidos, principal socio comercial y primera fuente de remesas de sus países, afectaría tanto al sector externo como al consumo privado. En este caso, sin embargo, los menores precios de bienes básicos actuarían en favor. En tanto, varias de ellas son importadoras netas de alimentos y energías. Según las estimaciones de la Cepal, la economía nicaragüense para el 2023 se contraerá en un 2.1 por ciento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.